En primer lugar, el presidente planteó que nosotros no estamos a resultados de la guerra con Israel. Nosotros estamos con Israel por convicción. Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción. Porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. Entonces, no es un tema de ganar o perder, sino que es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina. Y cuando históricamente estuvimos ahí declarando la guerra tres días antes que la guerra terminase, en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. O sea, la neutralidad no es la posición argentina. La neutralidad no es la posición argentina. Digamos, los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición argentina. La posición argentina es que los estados que pertenecen a las democracias, al mundo occidental, que tienen valores compartidos con Argentina, Argentina va a estar de ese lado, les vaya bien o les vaya mal.